Más de 110.000 alumnos de escuelas medias superior y superior del Estado serán afiliados al Seguro Social en este ciclo escolar como parte de un programa nacional que busca prevenir enfermedades en estudiantes. Miquel Arreola Peñalosa, director general del IMSS, en su gira por Sonora, anunció que este cambio permitirá a los jóvenes acceder de manera gratuita a las más de 2.500 claves de medicamentos con los que se cuenta. El funcionario federal fue acompañado en su gira por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Estamos trabajando para ustedes los jóvenes, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. Creemos en ustedes y creemos que tienen un gran potencial. Sabemos también que debemos ayudarlos para que no trunquen sus estudios y es lo que estamos haciendo, es lo que está haciendo el presidente Peña Nieto. Con el programa y con la atención médica, afirmó Arreola, esperan reducir los índices que colocan al país en el primer lugar a nivel mundial en casos de obesidad. En Obregón dijo, el 80% de las intervenciones son por cuatro enfermedades prevenibles en edad joven, las cardiovasculares, diabetes, cáncer de mama y de próstata. Para El Imparcial.com, Ernesto Lugo.